Sip, si Toto Toto Caliame, caliame Cali, cali Camilo Pena fuera Camilo, pasalo Cali, cali Cali, cali Cali, cali Camilo Camila Crali ¡Llegan! 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 ¡Juad! ¡Juad! Con respeto viejo Te voy a decir a Sabana ¡Ojo! ¡Ya tu hermano! ¡Vale! 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 ¡Va a ganar tío! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 !Vamos! ¡Cómo Wentu! ¡Zlo at organisms! ¡Vamos! ¡Bien , Goma! ¡Bien! No hay apuro. No hay apuro, no hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. 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 No hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. No hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. Otro 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 Mano, juegue, mano Chupen 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 ¡Pelota! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, Fran! ¡Mauri, viní! ¡Mauri! ¡Calíste! ¡Sí, sí, sí! ¡Veníste, guacho! ¡Veníste! ¡Ostras! ¡Palo, palo! ¡Palo, palo! ¡Palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el piso! ¡Joder! 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 ¡GOOOOOOH! ¡Qué brazo! ¡Bien buena! ¡Bien, Pola! ¡Bien, Pola! ¡Bien, Pola! ¡Bien, Pola! ¡Bien, Pola! ¡Vamos, marcha! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dédulo, ¿puedo hacerlo? Si. ¡Pari! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marco! ¡Bien! ¡Está lento! ¡Está lento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!